¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya nos hace unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta y listo el pollo Carne al horno, una pizza Milanesa con puré o papa frita Con manteca, los fideos Cocineros somos todos y queremos Acá está, ya llegó Listo el pollo empezó Acá está, ya llegó Listo el pollo empezó ¡Eso! ¡Bailongo! ¿Cómo les va? Bien ¿En qué andan? ¿Bailando? Les tengo una sorpresa ¡Opa! ¿Vienen con sorpresa? Sí ¡Tarán! Es choclo ¿Es choclo blanco? Sí Es maíz blanco hervido ¡Ah! ¡Qué rico! Como actúo de mazamorrera y nunca en mi vida probé la mazamorra Se me ocurrió que podríamos hacerla ¡Buenísima idea! La mazamorra es un postre, ¿no? Sí, es un postre que se comía en la época de la colonia Ah, en la época de la colonia la gente estaba muy perfumada Todos tenían colonia No Más que no ¿No? La colonia fue antes del 25 de mayo de 1810 Donde nos gobernaba un rey que llevaba peluquita Nos gobernaba desde relejos encima ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! El 25 de mayo de 1810 Ah, cuando las mazamorreras decían Mazamorra caliente para la vieja sin diente Mazamorra dorada para la niña mimada ¡Hoy vamos a hacer mazamorra! ¡Listo el pollo! ¡Hoy hacemos mazamorra! Hola chicos, empieza listo el pollo Hoy probamos... ¡Mazamorra! Eso, mazamorra Así probamos un postre de la época de la colonia Seguro que ese postre le gustaba a Belgrano Y a San Martín cuando eran chicos ¿Se imaginan a los patriotas de nuestro país comiendo mazamorra en la plaza? ¡Viva la patria! ¡Mazamorra para la fiesta o después de la siesta! Bueno, voy a buscar la receta A ver... Mazamorra Como todos sabemos, para hacer mazamorra necesitamos maíz blanco hervido Acá lo traje Mi mamá lo hervió como dos horas Es muy importante que el maíz blanco esté en su punto justo No tiene sabor ¿Ah, no? No Bueno, veamos... Es como arroz frío Veamos entonces qué pasa cuando hacemos la mazamorra Al igual que el arroz con leche, la mazamorra requiere de que se hierva Por lo tanto, se necesita un adulto responsable ¡A buscar los ingredientes! ¡Ya tenemos la olla! ¡Ya tenemos la olla! Canela y limón ¡Y leche! Le voy a echar una cascarita de limón para perfumar Ah, y ya que estamos perfumando Mmm, vainilla ¿Cuántos perfumes que tiene esta comida? Y claro, porque es de la época de la colonia ¿De acá sacan el sabor a yogur de vainilla o de las galletitas? Mmm, ni idea Y si mejor vemos de dónde viene el sabor ¡A vainilla! El sabor a vainilla proviene del fruto en forma de vaina que contiene una hermosa flor La orquídea de vainilla Por su belleza, todas las orquídeas son famosas en los jardines Pero solo la vainilla reina en los jardines y en las cocinas Nacida en México, los aztecas la llamaban la flor negra Y con sus vainas preparaban la bebida de los dioses Esta mezcla de cacao con vainilla es la tatarabuela de nuestra chocolatada de todos los días Mmm, rápidamente este sabroso condimento viajó desde América al resto del mundo Ya sea en vaina, en polvo o en esencia Es un ingrediente importante para saborizar comidas dulces La vainilla le da su sabor a tortas y a panes A chocolates, a lácteos, a muchos postres y hasta al dulce de leche Casi todas las golosinas llevan vainilla Pero esto no es todo Por su aroma especial, la vainilla también es una esencia fundamental para la fabricación de perfumes Un regalo ideal para los enamorados golosos Con este perfumito No, Maxi, no es para tu mar y para dar sabor Sí, ya me di cuenta Ay, es que con este perfumito se tendría que usar para perfumes, ¿eh? ¿Y si perfumamos la mazamorra? Dale Ahí está Bueno, ya está listo, ¿no? No, falta el maíz Un pequeño detalle, sí, ya sabía, era para ver si estaban atentos A ver Muy bien, ahora es el momento estelar del adulto asistente Porque hay que poner esta olla en el fuego Permiso Cuidado, cuidado, cuidado que esto es muy peligroso Guarda, guarda que quema, fuego, ¿eh? Ay, va a quemar, lo estoy apoyando, lo estoy apoyando, ¿eh? Ahí está Ah, no estaba prendido ¿Le ponemos la tapa? No, 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 no Hay que dejar que hierva y espume revolviendo de vez en cuando Así que, a esperar Y si mejor, para no aburrirnos Bailamos el candombe de la mazamorra Bien Mazamorra Mazamorra Mazamorra, mazamorrita Para una niña muy bonita Mazamorra, mazamorrita Para que coman las mojarritas Mazamorra, mazamorrita Para que coman toda la familia Mazamorra Ya siento el olorcito Es verdad, vamos a ver Voy a revolver Está mucho más espesa que antes Es por el maíz, ¿no? Exacto El maíz al hervir espesa la leche No lleva azúcar Yo sé, yo sé El azúcar va al final, como en el arroz con leche, si no se pone amarillo ¿Y vos cómo sabés? ¿Por qué hago arroz con leche con mi mamá? ¿Y esto es como el arroz con leche? Parecido Entonces le quiero poner algo más Mazamorra, mazamorrita Mazamorra, mazamorrita Mazamorra Pasa de uva Wow, va a quedar buenísimo Sí, pero hay que ponérselas al final Mmm, esto tiene un olorcito Ya tengo ganas de probarlo Y a vos ¿Qué comida te gustó probar? La comida más rara que probé La comida más rara que probé fueron los tacos de verdura Un día probé como una lechuga así chiquitita que está un poquito amarga La comida más rara que probé son unas bolitas de zapallo Era un tipo de arrozadito pero adentro con unas cosas extrañas Era un taco con adentro muchas cosas verdes Un día le puse mayonesa y pensé que era otra cosa O digo, no sé cómo diría Era con una masa afuera y adentro tenía zapallo Era... algo tenía gusto agrido y algo no tenía gusto a nada Era... era así y era con una lechuguita Eran ricos y medio agridulces eran Con verdura, había una lechuga y muchas cosas raras Fue raro Lo único que era rico era lo último que tenía que era un pedazo de carne Y eso sí me gustaba, lo otro no Nunca Bien, ya casi, ya casi El azúcar Ahora sí apagamos el fuego para que no se ponga amarillo Y el toque final Unas pasitas de agua Ahora sí, se enfría un poquito ¡Y a mazamorrear! ¡Lista la mazamorra! ¡Qué rico olor tiene! ¡Qué sabor tendrá! Me encanta saber qué es lo que vendían las mazamorreas Seguro que ahora vas a bailar el candombe con corazón de mazamorra ¿Britamos? ¡Masamorra! A ver... ¡Qué rico! Bueno chicos, nos despedimos ¡Hasta el próximo... ¡Listo el pollo! ¡Masamorra! La mazamorra la hicimos así Nosotros teníamos un táper lleno de maíz blanco Ya hervido El maíz blanco se hierve mucho tiempo Hasta que está blandito Una vez que tenemos el maíz listo Echamos leche en una olla Y perfumamos con un pedazo de cácara de limón Y un poquito de esencia de vainilla Le agregamos el maíz Y lo pusimos a fuego lento De a ratitos revolvíamos Lo dejamos en el fuego hasta que hirvió Una vez que estuvo listo Le agregamos el azúcar al final Si querés, puedes agregarle canela o pasa de uva Nosotros le pusimos las dos cosas Lo dejamos enfriar y a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!